Mejor Álbum Cristiano en Español Fuego y Poder, Live, Barak Vida, Alex Campos El Vallenato se hizo en el Cielo Gilberto Daza y Sergio Luis Rodríguez Hazme Caminar, Jesús Israel El Cielo Aún Espera, Jesús Adrián Romero Lo que Vemos, Marcos Vidal Y el ganador del Grammy es Lo que Vemos, Marcos Vidal Muchas gracias a la Academia Muchas gracias a todos los que han hecho posible este álbum El equipo de producción, Eliseo y Renata lo están representando aquí Gracias a mi familia Mi esposa Conchi y Joel lo están también representando Y gracias a Dios, a mi señor y salvador Jesucristo Por supuesto, este es el Grammy A la música cristiana Y quiero dedicarlo especialmente a todos los cristianos De habla latina, de habla española Especialmente a los de España Y me hace muchísima ilusión que se haga aquí en Sevilla Porque Sevilla es una ciudad increíble Pero es una ciudad también en la que históricamente Se han hecho muchos autos de fe Y que Sevilla reconozca este premio me parece increíble Es un tributo Y si esto consigue dar más visibilidad a los cristianos en España Decir que existimos Que amamos a Dios Que predicamos el Evangelio En el nombre de Jesucristo Y que además hacemos música A nivel de Grammy Así que muchas gracias a la Academia Y gracias a Sevilla ¡Suscríbete al canal!